El Comité Empresarial Ecuatoriano exige transparencia electoral. Piden a las autoridades electorales a respetar el derecho de las organizaciones políticas de impugnar los escrutinios. Son 18 instituciones del sector productivo las que suscriben el comunicado que resumimos enseguida. El sector privado presentó su pronunciamiento luego de las elecciones el pasado domingo 2 de abril. En una carta publicada la noche de este lunes, el Comité Empresarial Ecuatoriano exige transparencia electoral. Los empresarios piden a las autoridades electorales respetar los derechos que tienen las organizaciones políticas de impugnar y objetar los escrutinios electorales. Incluso verificando las actas y los votos en los términos previstos en el Código de la Democracia. Así lo confirma Patricio Larcón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Si es que existen las pruebas y las diferencias entre el acta del Consejo Nacional Electoral y el acta que tiene el partido político, entonces la autoridad tiene que aceptar la impugnación y en cada recinto electoral se tiene que investigar. Y si esto es así, se tienen que tomar los medios del caso. En el comunicado también exhortan a que la legitimidad del nuevo gobernante esté garantizada en pro de la gobernabilidad, institucionalidad y paz ciudadana. Por ello señalan, exigimos que los resultados que se proclamen sean el fiel reflejo de la voluntad del pueblo, sin dejar espacio a duda alguna de la transparencia del proceso electoral. Para que el gobernante entrante pueda tranquilamente cumplir con su labor. De esta manera la gente podrá trabajar tranquilamente, podrá seguir produciendo y como sector productivo al gobierno entrante podremos llegar con propuestas. Y finalmente hacen un llamado a la ciudadanía para que se eviten actos de violencia en defensa de la democracia y del respeto de la soberanía popular. Un total de 18 gremios del sector privado de distintas actividades productivas de varias ciudades del país son los que firman el comunicado.